Música Ella ha sido pecadora Si claro Para que la quieres a ella Estos son pecadores Para que te sirva Ok Que paso Tu tu eres Tu has salido de este cuerpo hace rato Hace día Te hayan descondido Ok Te hayan descondido ahí solo Contigo más Tu eres jefe ¿Cómo estás tu jefe? Tu es el consejo Nombre de Dios Habla Tu es que estáis Ok Mucha tu es que Nombre de Jesús Habla Ok No hables Nombre de Jesús Rodeo que frente el demonio Masatron que está ahí De cuando está el hermano Jefe que estáis Sale esa oscuridad Te puede dar el rodillo Tiene un poco de su vida también Ok ¿Quién es tu demonio? Es el jefe de jefe Todas esas autoridades ¿Está claro? Estas autoridades Porque no se pide la palabra de Dios Porque el máximo de autoridades Es la palabra de Dios Señor Tú sabes bien la palabra de Dios ¿Correcto eso? ¿Correcto? Aquí ninguno va a infligir La palabra de Dios No digo ninguno Ni usted ni yo Aquí es un tanto imparcial Lo que diga para ellos Eso y punto ¿Está claro eso? Porque es la máxima autoridad ¿Está claro eso? Todos vamos a ir con nosotros De la palabra de Dios ¿Está claro eso? Entonces uno de los dos ramos Ustedes se metieron en la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios Porque es nosotros ¿Está claro eso? Entonces se presentara en el nombre de Jesús Digo el más alto rango No bajo rango ¿Está claro eso? Se presenta en el nombre de Jesús El número más alto rango Que está ahí Ok ¿Estás ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responde ¿Quién eres tú? ¿Mobroquería o qué? ¿Qué nombre? ¿Mobroquería? ¿Veo un pasto por ahí escondido? ¿Por ahí el pasto de salario? ¿Para que yo vuelvo por acá No lo veo no de un pasto? ¿Por algún trauma? ¿Cómo puede entrar esta mujer? ¿Por qué fue la parte de entrada? Mandaron ¿Quién lo mandó a ustedes? Satanás ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Cómo estás? Satanás ¿Qué puede enviar para entrar a usted? ¿Cómo puede entrar así nomás? ¿Cómo entró con ella? Los pastores lo creyeron No entiendo Que Jesús les mandó a decir Que aquí habían demonios No entiendo No entiendo Explícate Explícate Esta mujer Por esta mujer Jesús pagó Por ir a peso de sangre A libertad Esta mujer Sí lo pagó Y para ti ¿Para ti eso significa? Para ti ¿Para ti eso significa? La gloria es de ella ¿Esto? La gloria es de ella Ella quiere usar mucho Sí Por eso estamos aquí Ok Ella los puede ver Ok Ok Pero No me ha respondido La pregunta que hago yo Para siempre Para siempre Pido perdón Al señor Si eso Era algo por lo que Ella tal vez La podía haber estado sufriendo No escuché lo que digo Así que No quiero hacer participe De nada de eso Y pido perdón Si al principio Hubo incredulidad De duda En mi vida Por todo lo que estaba viendo Por lo que estaba pasando Así que Yo Le digo a todos los hermanos Estamos grabando ahí Todos los hermanos Pastores Líderes Todos ministros Del señor Jesucristo Que esto es algo Real y verdadero El mundo espiritual Es bien real y verdadero Tremendo 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 Si yo Yo le estaba contando A mi cuñado Que yo me decía No me quiero ir No vamos a ir Y yo decía Si por qué Yo Yo me buscaba liberar Yo misma Y me decía Se tienen que ir En el nombre Y me decía Que no Yo Yo sentía Cuando entraba Yo los puedo ver Sentía que yo Miraba Las sombras Que me molestaban Quedan 5 segundos No 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 Ok Pregunta Todos tus demonios se fueron Nombre de Jesús Responde Todos tus demonios se fueron Nombre de Jesús No 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 Se quedaron ahí todos Se Se ¿Cuántos quedaron? No 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 ¿Cuántos quedaron? No 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 Yo sé que la conocen muy bien Incluso Muchos Muchos cristianos Muchos pastores Conocien la palabra de Dios Sí 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 Tú saques la palabra de Dios Para obedecerla Todos estamos sometidos A la palabra de Dios Todos 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 Sometidos a la palabra de Dios Usted Ustedes Ustedes Nosotros Todos lo que diga la palabra de Dios, eso es y punto ok, escúchame bien entonces la palabra de Dios dice que ya hay misiones de Jesucristo él llevó todas las maldiciones de los antepasados dice la palabra de Dios que Jesús hizo maldición porque escrito está maldito que he colgado un madero Jesús hizo maldición para que toda la maldición de la maldición, él se la llevara en su cuerpo eso está incluido la maldición de esta mujer ya todo mi señor Jesús pagó esta mujer es culpable claro, es culpable pero eso ya Jesús pagó está claro eso ya Jesús pagó ya Jesús pagó así Jesús pagó Jesús pagó ok Jesús pagó ya sí ya pagó ya pagó ya pagó así es así es ok yo te quedo el último ok todo tu dimensaje está muy bien te muerge todo ahí el número de Jesús sí ok 3 2 3 3 4 4 5 la